Buenas, ¿cuántos están doce dados? Doscientas pesos ¿Y el que está desventido ahí? A veces te lo regalo ¿Me desvites tres? ¿Y cómo van los estudios? ¿Podemos hablar de otra cosa? Ok, está bien ¿Y la novia? Los profes no son tan buenos que digamos A veces va Gordo, ya llevamos dos semanas sin pelear, eh ¡Shh! ¡Ni lo dicas! ¿Qué? Cada vez que decís eso algo pasa, gorda ¿Qué tiene que ver? Son ideas tuyas La palta es una fruta Debido a que cumple las características ¡Qué boludos! Es una verdura Es una fruta, gorda Rubén, es una verdura Gordi, no me contradigas Es una fruta, tiene semilla ¿Pero cómo va a ser una fruta si no es dulce? ¿Eso qué tiene que ver? No todas las frutas son dulces ¡Obvio que sí! ¡No seas perco! El limón no es dulce ¿Es una verdura entonces? Eso es muy diferente ¿Por qué? Porque es amargo Igual que la peloduro esa A la que le diste like ayer ¿Qué peloduro, gorda? Ahora el señor no se acuerda que tuvo ex ¿No? Esto fue hace cinco años, gordi, superálo Sí, eso es lo que vos querés Pero yo nunca me voy a olvidar Que vos engañabas a tu ex Pero si le engañaba era con vos Ahora yo soy la culpable de todo No, no Quiero el divorcio ¿Qué divorcio? Si ni siquiera nos hemos casado Eso es porque no me amás Sí, te amo, gorda Te felicito que me... ¡PAPA! ¿Me gritaste? No, no, mi amor ¿No nunca te cansás de pelear? No, yo no me... Mira, dejá de traer el tiempo ahí Andá comprando una verdura Que me falta para el abuelto ¿Qué verdura quería? ¡Una palpa! ¡Que no es una verdura! Agarra un vaso Y tíralo al piso Listo ¿Se rompió? Sí Ahora pedíle perdón Perdón ¿Volvió a estar como antes? Sí ¿Cómo están, mis vidas? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me sienten? ¡Hijo de esto, yo igual estaría! ¡Gorda! ¿Gordo? ¿Cuál es el video con el que te estaba matando de risa ayer? Ah, ahí está mi celu Revisalo A ver ¡Gordi! Me pide clave ¿Cuál es? ¿El día en que nos conocimos? Toma, poné la voz Poné la voz 020810, Gordi Ay, mi amor Uno tiene tantas cosas en la cabeza que se olvida A ver, dame tu clave Dame la pongo yo que es muy complicado No, no Yo ya te di mi clave Ahora te toca a vos ¡Darme la tuya! Bueno, anota 11.445.683.08.010 J.K.F.L.M.N.C.Z.P.O.P.Q. ¿Y eso qué es? El número de documento de mi abuelita La fecha de nuestro aniversario Y mi nombre en griego Hijo El novio de tu tía falleció ¿Qué? Entonces Ya es hora ¿Qué? ¿Hora de qué? No lo entenderías Hola tía ¿Y el novio? Va a tener que llevar este frasquito a su casa Y mañana me lo trae con este arma Pero doctor Tengo 85 años Es parte del chequeo anual, señor Permiso ¿Qué pasó? Primero intenté lograr el cometido Con mi mano derecha Con mi mano derecha Vino mi nuera Pero nada A ver señor ¿Usted le pidió ayuda a su esposa, a su muera, a su vecina? Sí doctor Pero nadie pudo abrir ese frasco Ay pero me hubiese dicho Ella no es historia Tan es mío, todo es tu victoria Te estás llamando Y vos en el asiento de atrás rebotando Ese bobo te está amenazando A brilla te canso y a mí me estás cansando Yo me acuerdo cuando Oye ven, te amo ¿Por qué le confiamos Y todos los hombres con los que se vi Fueron unos perros? ¿Qué no vas a decir nada? Miau Miau Ven Gato y gato ¿Limpiaste tu cuarto? Es mi cuarto Es mi casa Entonces limpia mi cuarto Profe Sí Josecito Mi abuelo vivió 90 años Eso es un montón de tiempo Uy, eso no es nada Mi abuelo vivió 109 años ¿109 años? Sí ¿Cómo lo hizo? Mi abuelo todos los días Se tomaba una botella de whisky Una botella de los vinos de los más añejos Se alimentaba con los mejores quesos y jamones Comía langostas Comía sushi Comía fruta Se fumaba 5 cajetillas de los cubanos De los más finos Andaba en Lamborghini Se paseaba por todo el mundo Y siempre con mujeres ¿Todo eso? Sí Y podría haber vivido mucho más ¿Y por qué no vivió más? Tocó matarlo Porque salía muy caro Claro ¡Buenas fue! Perdóname Adolfito Sí jefe Estoy con ganas de ir al campo A mi raíz es el lugar donde yo me crié ¿No me querés acompañar? Encantado jefe Ah mira Ahí mismo Ay va a agarrar una nostalgia Ahí mismo hice mi primer asado No Qué lindo ¿Y le salió rico? No Los invitados hacían cola para putear Se me quemó todo Igual Era la primera vez que hacían un asado Bueno patrón Está bien Ay mira Mira En estas tierras Yo cabalgué por primera vez El indomable tomé Y lo cabalgué Qué lindo ¿Y le fue bien? No Me tiró la zanja el caballo ese Pero bueno Era la primera vez que cabalgaba No no le entiendo Le entiendo Ay mira ese árbol En ese mismo lugar Se oíse el amor por primera vez Bien patrón Bien ¿Y? Ahí no pasó nada No Después de tres horas de estar con ella ahí juntitos Miré hacia arriba Y estaba su madre observando ¿Y qué le dijo la madre? Es lo que había Kiko y cuéntanos ¿Tú por qué no trabajas? ¿Para un problema que tengo en la vista? ¿Cuál es el problema? Que no me veo trabajando Ay cómo se llama Ey cuate ¿Qué onda? ¿Cómo se llama la canción que dice? Despacito 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 Sí Por eso Despacito ¿Cómo se llama la canción? Eres un idiota Gracias Ponte la canción Eres un idiota No, no, no Que vos Es el único alumno que se quedó para recuperar conmigo y no ha llegado Sofe Aquí estoy Toma asiento Sí Hasta que por fin, ¿no? Ay, Sofe, disculpe la trasdanza, pero hoy vengo con toda Qué bueno Me alegra eso ¿Por qué te echas saliva a la cabeza? ¿Qué tan loco? No Es que ayer mi hermano estaba estudiando con el novio en su habitación Y yo escuché Echa de arriba para que pase ¿Y yo quiero pasar? ¿La dejo aquí? Señor ¿Quién es mi malito por acá? No Mira el pajarito ¿Cómo va el pajarito? Hola gente, les traemos una locura ¿Luego me toca a mí? Sí, pero déjame empezar Pero apúrate, que la historia dura 15 segundos Pero van 7 y no digo nada Les traemos una locura Ay, repite, repite lo mismo Les traemos una locura que sé que le Decilo vos Quítate ¿Cómo está mi público hermoso? Nuestro público ¿No es mi público? Si a ti te pagan y a mí me explotas Bueno Gente, vengo a decirles que vengo renovado No, vení con los cachetes desinflados y un traje de marinería ¡Ah, ya cállate que me desesperas! ¿Mami? ¿Hay una cucabacha en la cocina? ¡Rápido, sácate el zapato y aplastala! ¡Listo! ¡Qué mierda de paz! Ay, Dios mío La delincuencia está cada vez más fea Me acaban de robar la gana de trabajar ahora mismo No, caballero No se preocupe Tome Muchas gracias, maestro No, por favor, para servirle ¡Qué grande! ¿Siempre tenés una cuchara en el bolsillo? Lo que pasa, señor Es que tenemos un restaurante con mucha clientela Y casi al 80% de ellos Se les cae la cuchara por accidente Lo que hacemos nosotros es sustituir la que se le cayó Por esta que cargamos acá que está limpia Y la otra la mandamos a lavar Mira qué interesante Con su permiso ¡Espera! Dígame ¿Y por qué todos ustedes andan con una cuerda colgada en la bragueta? Como les repito, son muchos los clientes Entonces los mozos nosotros Para ahorrar tiempo en ir al baño Y tener que lavarnos las manos Hemos amarrado una cuerda a nuestro pajarito Vamos al baño Jalamos la cuerda Sacamos el pajarito Orinamos Y evitamos tener contacto Y así evitamos también lavarnos las manos ¡Es genial! Permiso ¡Espera! ¿Qué pasó? ¿Y cómo haces para metértelo Si lo tenés amarrado para sacárselo? Ah, no sé cómo harán mis demás compañeros Pero yo me ayudo de la cuchara Vamos, vamos, vamos Que me quedo si canta Vamos, vamos, vamos Que me quedo si canta ¡Es excelente! ¡Es el mejor momento para no hacer nada! ¿Cómo va, cachete? Ya ven para el segundo nivel, papi Ahí viene ¡Uy, la vuelta! ¡Uy! ¡Se ladró! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Escuchemos, una tata de cuatro súper facilita Si habíamos dicho que cuatro por tres es doce ¿Cuánto es cuatro por cuatro? Dieciséis Y cuatro por cinco es veinte Ya me ya sabía Seguimos con la tata del cuatro Cuatro por cinco ¿Qué pasó? ¡Atención! ¡Firme! ¡Firme! Tú está ¿Para usted qué significa la patria? ¡Para mí la patria es como mi madre! Muy bien, tú está Muy bien ¿Y usted, cachetes? ¿Para usted qué significa la patria? Para mí la patria es como mi tía ¿Cómo que su tía? Ah, porque la mamá de tú está en mi tía Papi ¿Qué pasa, bordo? ¿Me puede filmar mis notas? Sí, cómo no A ver cómo estamos Lenguaje siete Matemática ocho Aritmética siete ¿Por qué te pusieron cero en geografía? Porque no supe dónde estaba la Mesopotamia Para la próxima Acordate dónde dejan las cosas, hijo No se ha descuidado Toma ¡Gracias, papi! De nada Mi amor Amor ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí Pero quiero que me seas muy sincero Sí ¿Con cuántas mujeres has estado? A ver Totalizando así con todas Con dos Ay, mi amor Qué lindo Yo sabía que solamente eran Sí, mi amor Esta semana estuvo malísima ¡Con concha! Yo cuando me piden ir por dos mandados Mi amor Necesito que vayas al súper A comprarme arroz, pideos, tomate, cebolla, papas y manzanas Y de paso me traes una coca ¡Ajá! ¡Sí, ma! Diez minutos después Lo dejas te tirado en un bar ¿Dijo pollo? Directora ¿Gómez está fumando en el baño? Ay, tú estás no moleste ahora Váyase ¡Directora! Otra vez ¿Ducas y Camila están en el baño besándose y haciendo sonidos raros? No me importa Me chupa un huevo ¡Directora! Le arrancaron la cabeza a Camila Se cayó en el quinto piso Y se le explotó el cráneo Eso con una pastillita se le pasa ¡Directora! ¿Ducas no trajo el buzo del uniforme? ¿Cómo que no trajo el buzo? ¡Claro! Las normas de convivencia nadie las respeta Trayendo buzos que no son del uniforme ¡Qué linda manera de burlarse de la institución! Buen día Carlos 37 Gilberto 48 Ey ¿Por qué acá se dicen números y se ríen? Ah, es que en esta empresa no se puede perder el tiempo Y nosotros hacemos chistes en una lista Y para no contarlos y perder el tiempo Nos decimos el número y nos acordamos del chiste Sí, mira Te doy las listas para que te los aprendas Y así te compras a nosotros Muchas gracias, a ver A ver, número uno Doctor, ayúdeme Tengo 60 segundos de vida Deme un minuto y ya lo atiendo Dame una noche y lo aprendo todo Buen día Carlos 35 No, no le gustó Gilberto 48 Tampoco le gustó Feliciano 50 Tampoco le gustó Dame eso No insistas Tú no tienes que hacer para contar algo Otras mamis Dobando Cachetes Mami Mira mi amor Conseguí este billete en tu bolsillo de tu pantalón Toma Ay, muchas gracias mami De nada mi amor Guárdalo, eh Sí, ya lo hago Ah, pero mi mami ¿Dabando? Yo tengo que hacerlo todo Porque nadie sabe utilizar Esta lavarropa Mami En ese pantalón madrón dejé un billete ¿No lo viste? ¿Acá? No, pero acá no dejaste nada Sí, ahí lo dejé No, pero revísalo Sí, mami Acá estaban Eran 100 dólares que la abuela me había dado Y con esa plata iba a pagar el envío de mi control de mi play Que la compré online Y que me llevan a mandar de Estados Unidos, mami Ay, pero por favor Vos no perdés la cabeza porque la tenés pegada Mami, yo lo dejé aquí Mira, acá lo que tenés que hacer es utilizar la poca plata que tenés en Binomo Y así sacas un extra y te pagas el envío ¿Eso se puede? Obvio ¿De dónde crees vos que saqué plata para pagar el GPS para vigilar a tu padre? ¿De Binomo? ¿De dónde crees vos que saqué plata para pagar a mi personal trainer alto rubio de 2 metros? ¿De Binomo? ¿Y de dónde crees que saco plata para pagar tus clases de fútbol así no te veo en la casa? ¡Voy por mi control! Hola, mi amor ¿Llegaste? Llegué ¿Y? ¿Conseguiste trabajo? ¡Conseguí trabajo, mi amor! Uy, qué bueno, porque yo no te pensaba mantener un día más de bajo en esta casa Por eso ya ni te preocupes ¿Y se puede saber de qué conseguiste trabajo? ¿De seguridad en una tienda de traje de baño para mujeres? ¿Traje de baño para mujeres? Así es, y mira, la dueña me regaló estos lentecitos porque dice que le caigo bien ¡Me tiras esos lentes ahora y te vas al cuarto que yo nunca te mandé a buscar trabajo! ¡Pero me dijiste que no importa lo que dije! ¡Tiras esos lentes y te vas al cuarto! ¡Y mis lindas las mujeres, por favor! ¡Que le hagan una puta madre! ¡Buen día, chicos! Sé que de todos los que están acá, nadie tiene nombre Pero quiero decirles que desde hoy, todos ustedes serán identificados Vos, ven Tú te llamarás Carlos Sí El siguiente Usted se va a llamar Cachetes El siguiente Tú te vas a llamar Lionel El siguiente Vos te vas a llamar Roberto Sí Disculpe, ¿cómo me dijiste que me llamabas? Vos te llamás Cachetes Cachetes El siguiente Vos te vas a llamar Arturo Sí Siguiente Vos te vas a llamar ¿Cómo me dijiste que me llamabas? Amigo, vos te llamás Cachetes Cachetes, Cachetes Vos te llamarás Armando El siguiente Vos te vas a llamar Luis Pensado ¿Qué querés? ¿Cómo me dijiste que me llamabas? Te llamás Cachetes, imbécil, memorizalo No, pero no me acuerdo ni en dónde Ya me estás poniendo apellido La cacha Buen día Toma, mi amor Gracias, mi amor Ayer de lo cansado que llegué Me fui a bañar Y luego me acosté Me quedé dormido Y dejé el celular desbloqueado en la mesa ¿No tienes nada que decirme? No ¿Segura? Sí, Gordi No tengo nada que decirte Yo lo vi desbloqueado Lo bloqueé Y lo dejé ahí Yo respeto tu privacidad, mi amor ¿Te traigo una tacita de café? Sí, mi amor Gracias Ay, no puede ser No cayó en la trampa Y yo que lo dejo desbloqueado Para que lo revise A ver si me separo Antes del año nuevo Esta me pide ropa carísima Me pide ¿Qué? Si preparas un café riquísimo, Marcy ¿Cuándo vas al doctor de niño? A ver, Cachetes Sí, contame ¿Qué te pasa? ¿Qué sentís? Bueno, pues mire, Doc Dese cuenta que yo me estuve sintiendo muy ¿Qué tengo, mami? Ah, sí, perdón, doctor Últimamente me hace caca verde Tiene dolor de garganta Ganas de vomitar Y hace fiebre de 39 Sí Ah, pero cuando vas al doctor de adulto A ver, Rubén 30 años Malestar Sí Sí, contame, Rubén ¿Qué sentís? Bueno, Doc A ver, sí Eh ¿Puede pasar mi mujer? ¿Y vos con quién vivís? Con mi mami, señor juez ¿Y no pensaste en tu madre Cuando entraste a robar a la zapatería? Sí, sí, pensé en ella ¿Pero no había zapato de mujer? Vétemelo preso Ay, no, 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 no Mamis en Estados Unidos Mami Te quería preguntar si me puedes prestar 20 mil dólares No No Te odio Odio a esta familia Voy a hacer un tiroteo Ay, me golpeó la puerta Ay, creo que fui muy dura con él Mañana lo llevo de vacaciones Y le compro un auto nuevo Si me perdona Ah, pero Mami, ¿de América Latina? Mami ¿Me apretaste a 50 pesos Para comprarme unos chetas? ¿Vos te pensás que yo acabo plata? ¿Eh? No Lo único que haces en el día Es pedir y pedir plata Vaya a estudiar Sí, ahí voy Ay, no ¿Le golpeó la puerta? ¿Le golpeó la puerta? Sí, mi amor Este se piensa que está en un hotel, ¿no? Amigo, contame ¿Qué te querés tatuar? Lo que pasa es que Es que No sé Y bueno, amigo Si no sabés vos ¿Cómo querés que sepa yo? Es que lo que pasa es que Si me tatúo algo Tiene que gustarme para toda la vida Ah, ya sé qué te voy a hacer Te va a encantar ¿Seguro? 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 Listo, amigo, quedó ¿Ya? ¿Por fin? Anda a mirarte al espejo A ver qué te parece Sí Amigo, era justo lo que quería ¿Me hace esta coca? Hijo Papi Escuchame una cosita Ahora vamos a salir Te voy a llevar a la casa de una amiga ¿Vale? Pero tiene que ser un secreto No le tenés que contar nada a tu mamá ¿Recordás que ya te di 20 dólares para esto, eh? ¿Está bien? ¿Eh? Shhh Pregúntale cómo se llama su amiga ¿Cómo se llama tu amiga, papi? Ella se llama Lucía Pregúntale dónde vive ¿Y en dónde vive, papi? Por la avenida Libertador Pregúntale dónde la conoció ¿Y en dónde la conociste, papi? Chiquito, ¿y por qué preguntaste? Yo no le dije nada a mi mami Él solo le dijo ¿Así uno trabaja con la conciencia limpia? ¿Cachetes? ¿Mami? Voy a hacer las compras Escuchame una cosa En mi ausencia quiero que le pongas manteca a las tostadas Quiero que trapece el piso con la bandina Y pongas el pollo al horno, ¿ok? Sí ¿Cachetes? Quiero llegar y que las cosas estén hechas, ¿ok? Anda tranquila, mami Bueno ¿Cachetes? ¿Mami? ¿Hiciste todo? Efectivamente Puse la bandina a las tostadas Trapeé el piso con manteca ¿Y metí a la bandina a las tostadas? ¿Pero vas a sentir bien? ¿El pollo está durmiendo? Bueno, chicos Y con esto finalizamos la clase de hoy ¿Alguien tiene una pregunta? Ay, hasta que por fin termine esta clase Gracias a Dios por librarme Ahora sí ¡A chatear! Profe, te hago una pregunta Ay, no falta de estúpido Que siempre pregunta Ay, profe Una pregunta Tus preguntas me importan Un camino Hola, profe Perdón por interrumpir la clase ¿Puedo hablar con mi compañera? ¿Sí? Compa ¿Tienes psicólogo? Ah, es que te veo un poco desorientada Mira En tu casa, en tu computadora Hay algo que se llama Google Entra Y te vas A sacar Las preguntas Pero no me robes Un minuto de mi tiempo Muchas gracias Coño Yo cuando subo una foto Listo Subí Ah, míralo Si así sos bueno para sacarte fotos Sé bueno para limpiar tu cuarto Comentar Este no tiene vergüenza Sos el más fachero, hermano ¿Por qué tantos comentarios? ¿Quién le dio like? Modo tóxico activada Mi sobrino bello ¡Cómo has crecido! Ay, sos igual a tu papá de chico Bendiciones Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Maquiagos ¿Tú sabes por qué primero el azúcar se sacude Y luego se abre? No, la verdad que no Porque si se obtiene el primero Y luego se sacude Cuando era vendedor Yo estaría preparado para que nadie me diga que no Y un domingo en la mañana Le toco la puesta a un señor Sí, decime Mire caballero, hemos traído para usted Las mejores secadoras del mercado Secan pero seco, pero duro Pero racio, pero con risas Pero en pausa, pero húmero Mira hermano, yo no tengo tiempo Tiempo ¿Sabes? Sí, tengo redox de manos Redox de pulsera Redox digital Esto es táctil ¿Sabes de qué tengo ganas flaco de matarte? Es un domingo y son las 7 de la mañana Jeje Matadme Tengo Cadip de 38 Escopeta 12 Nos da un revólver ¿Cómo no? Ahí tiene Esto no tiene balas Ah, balas Está hablando conmigo Tenemos Bala de colores Bala de goma Y balas explosivas No, no, para este Sí No También tenemos Chelecos antibalas Si preferís Mangacota Si preferís Mangaranga Papi Gordi Esta pregunta es para ti A ver Dice ¿Cuáles son los gustos de tu papi? Según su edad Uy hijo Esta información que te voy a dar Es comprobada por la NASA Agenda ¿Por la NASA? A ver Según la NASA A nosotros los hombres A los 20 años Nos gustan todas las mujeres A los 30 Nos gusta solo una Sí A los 40 Nos gustan todas Menos una Y a los 50 años No nos aguanta más que una Che Juan Vos estás soltero Yo estoy soltera ¿Sabes qué significa eso? ¿Qué? Que somos muy feos Pero por ahí la fea y el feo ¿Te gusto? ¿Me querés? Ok Espera No me has preguntado si te amo ¿Ya más? No, ahora sí Ya vete Buenos días Examen oral Guarden sus cosas Primera pregunta ¿En qué batalla murió Napoleón? ¡En la última! ¡Excelente! Bien ¿Cuál es el animal que tiene más dientes? ¡En la tope! ¡Muy bien! ¿Cuánto es dos y dos? ¡Empate! ¡Correcto! ¿Cuál es el animal que tiene los pies en la cabeza? ¡El piojo! ¡Correcto! Si de la cruza de un caballo con una burra sale una mula ¿Qué sale de la cruza de un burro con un conejito? ¡Los ojos del conejito! ¡Muy bien! ¿Qué nunca se puede comer en el desayuno? ¡El almuerzo! ¡Excelente! ¡Los que consumen carne son carnívoros! ¡Y los que consumen hierba son cumones! ¡Ven a probar! ¡Viva Epo! ¡Es boba! ¡Mono! ¡Life is life! ¡Vente, vente! ¡Vente por acá! ¡Por acá! ¡Cone, cone, 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 cone! ¡Cuidado, pila! ¡Vamos! ¡Vamos! Este loco se piensa que la piedra es un perro ¡Ay! ¡Vente, sí, ve! ¡Vaseando al perrito! ¿Cómo que un perro? ¿No estás viendo que es una piedra? ¿Qué? Este loco me ha sorprendido Ya no está loco ¿Sabe qué? Hoy usted queda en libertad ¿En serio? Pero claro, me acaba de mostrar que ya no está loco ¡Muchas gracias! ¿Viste, campeón? Si te daba, nos descubría ¡Vamos! Amor El jefe me acaba de llamar Me quiere dos días urgente en su casa ¿En serio? No voy a estar por dos días Es un proyecto excelente que no quiere perderlo Dale, dale, anda tranquilo No me extrañes No te prometo nada Te amo Yo también, me olvidate mucho No te prometo nada ¿Aló? Venite cuando quieras Se fue por dos días Amigo ¿Qué haces, papá? Estoy saliendo para la casa de mi jefe Me voy a quedar dos días ahí Hermano, tené cuidado Tené cuidado Porque vos salís Y entra el otro en tu casa No se va a decir eso, amigo Yo creo mucho en mi mujer, loco Anda a tu casa y compróbalo vos Por vos voy a ir Yo no lo puedo creer ¿Cómo llegaste a engañarme? No, no El que me engañaste fuiste vos Me dijiste que me volvías en dos días Y volviste enseguida Oiga, usted ¿Ha visto un tipo doblar la esquina? No Yo cuando llegué de esquina Ya estaba doblada A propósito, Sumario Sí, dígame ¿Vos le dictaste al sumariante y al escribiente todo lo que dice en el informe? Sí O sea que todo lo que dice acá, vos le dijiste a ellos Sí, señor Estamos hablando del mismo muerto, Sumario Ese que está tapado con una frazada marrón encima de la camioneta del señor López Ese es el señor Contreras ¿Y supuestamente el señor Contreras falleció de muerte natural? Sí, sí Pero ¿Cómo va a fallecer un hombre de muerte natural cuando tiene 14 puñaladas? Y bueno, mi comisario, con 14 puñaladas es natural que muera Pero sos un pelo Buena Hola Deme un café con leche, por favor Sí, cómo no Ahí tenés Echele una cucharada de azúcar Echele otra 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 ¿Lo revuelvo? No, porque no me gusta muy dulce Hola Juliana, te saluda tu amigo Bob Esponja Y junto a Gary te queremos mandar un saludo Y quiero decirte que mañana vamos a cazar medusas ¿Cómo que la vas a invitar solamente a ella? Me voy a poner celoso Oh Bob Que una cangreburga Doctor Ay, pero doctor, por favor, no me ponga esa cara ¿Cómo está mi señora? Lamentablemente a partir de ahora Le va a tener que dar de comer usted Ay, no, por favor ¿La va a tener que acompañar al baño usted? Ay, no, doctor La va a tener que lavar usted Higienizar usted Cuando quiera hacer sus necesidades También acompañarla Limpiarle Si quiere meterse al baño de cuerpo completo También acompañarla Todo usted Ay, no, 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 doctor Te asustaste, ¿eh? Mentira, era una joda Se murió ¿Qué? ¿Mami? ¿Puedo ir al cumple de Juan? No ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ay, mami ¿Cómo se llama ese condimento que le echas a las comidas Para que tenga jabón? Sal Adiós, mami No, pero Adiós, dije ¿No hay nada, señor? Dígame su nombre José Armando Jiménez Alvarado Ok, solo dígame sus iniciales Jaja ¿De qué sé a ti, eh? No me reí Le estoy pidiendo sus iniciales Jaja ¿De qué te díes? ¡Pero no me estoy riendo! Mira, te voy a besar de vida y no te expondo Dame tus iniciales Jaja ¡Ey, locos! Juguemos algo, dale Eh, hagamos un auto ¡Dale! Dale, yo soy la rueda Soy el motor Soy el volante ¡Ay, esos hombres se van a matar! ¿Y vos? ¿No estás loco? ¿Por qué decís eso? Porque yo soy el freno y me dejaron Hola, al fin tengo el gusto El último novio que tuvo mi hija fue abogado, ingeniero, doctor y hablaba tres idiomas ¿Sí? ¿Y tú qué te dedicas? ¿Yo? Ah, yo soy distribuidor autorizado de alimentos bajo altas refrigeraciones ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Vende dados? ¿Qué quieres? ¡Wow! Genio, hoy deseo tener genios ilimitados Ya te dije que ese deseo no se puede cumplir en contra de las normas Ah, no se puede Bueno, quiero tener deseos ilimitados No, tampoco se puede cumplir Ah, no se puede Quiero un paraguas Eso, genio Ahora métete este paraguas por ahí ¿Qué? Listo ¿Listo? Ahora quiero deseos ilimitados O si no te pido Que hablas el paraguas Concedido, concedido, con Kiko Ay, chaval No sé qué, qué te cuesta Vamos a conversar con el maliquí Vamos a preguntar No sé qué No, que no, Kiko No me gusta hablar con el maliquí ¿Y por qué? Porque no me gusta la gente falsa Es que Yo al señor le dije que se casara, ¿no? Pero al señor le gusta que lo humillen Eso es igual a tu padre Claro, en esta casa El niño no se lavaba un plato Pero a su esposa Hasta los calzones le lava Pero mamá siempre la... Te callas Ahora la llamo yo Aló Aló, señora Si se le puede decir señora A una persona como usted ¿Vos de pensar que yo traje hijos a este mundo Para que vos los hagas sufrir? ¿Eh? Ocho años le dicen no Shhh, casate Yo todavía le estoy dando y no digo nada Pero vos de pensar... A mi hijo lo reto Aló ¿Entendés? Sí Sí, gorda, ya voy Ah, pero ya voy Dice el masoquista ¿Qué te puede decir ella que no te diga tu madre? Que se compró un baby doll nuevo, mami Con eso no puedo pelear Pa' aquí le van al padre Mami ¿Cachetes? ¿Puedo ir a jugar a la pelota con Jorge? Pregúntale a tu papá Mami, pero mi papá está calado, ¿tú y yo? ¿Y vos te pensás que yo estoy ciega? Ya lo vi Papi ¿Puedo ir a jugar a la pelota un salto? Pregúntale a tu mamá Papi Mi mami está acá Y me acaba de decirle hace un segundo que te pregunte a ti Mami ¿Puedo ir a jugar a la pelota un salto? Que mi papá decida ¡Ay, se te suena! Me volteó la puerta Vamos, Oyo Este se piensa que está en un hotel, Oyo Me encantó dormir con vos Creo que seríamos muy buenos viviendo juntos Eso suena muy bien Así me harías el desayuno todos los días ¡Maldito convenido! Se ha perdido, hermano Dame todo ¿Cómo? Tío ¿Qué te dije yo? Perdón, perdón Repetí, ¿qué te dije yo? Que de acá para allá es mi parte y de acá para allá es tu parte ¡Correcto! ¿Y por qué me estás robando? Perdón ¿Por qué me estás robando? Perdón ¿Por qué robaste acá? ¿Y tú por qué me robaste acá? Tú deberías salarme tomando allá ¿Cómo? ¿Vos le robaste a él acá? Sí Devuelve sus cosas ¿Le vuelve? Perfecto Bueno, dame la cosa, dame su la, dame su la, dame su la ¿Ves? Así se hace ¡Cuántate! ¡Sume! ¿Qué haces ahí, paradote? ¡Ah! ¡Hasta que te encontré! ¿Vamos a jugar? No Yo soy un poste ¿Un qué? Soy un poste ¡Ah! ¿Qué vas a ser un poste? ¿Vamos a jugar, está loco? No, porque soy un poste ¡Que no eres un poste! ¿Vamos a jugar? No Soy un poste ¡Ah! No, tú sí que estás loco ¿Le voy a decir a mi papá? ¿Papi? ¿Otra vez? ¿Qué pasó ahora? ¿Mi hermano está loco? ¿Tu hermano está loco? ¿Por qué está loco? Porque está pagado en el parque así Y dice que es un poste ¿Un poste? ¿Sí? ¿Qué le pasa? ¿Y por qué no lo trajiste? No, estás loco ¿Si me pasa corriente? ¿Ese no es el Tik Tok? No son corriente Pero lo vamos a prender ¿Y vos qué? ¿Qué de qué? Viejo, es la décima vez Que trato de hacer el tren Y no me sale ¿Puedes retirarte que me distraes? Sí, me voy ¡Uy, qué cadácte! Ay, ¿por qué tanto mal humor? Los influencers deben de tener una vida muy complicada ¿Todo el día videos y videos? ¿Taría bueno que alguien le haga uno? ¿Que alguien le haga uno? En ese momento se me ocurrió editarle un video Y qué mejor que hacerlo con Vivacute Es la mejor aplicación en edición Hay muchísimas plantillas de video para elegir Esta fue la que más me gustó Tomé alguna de sus fotos más facheras Y listo Nosotros los guapos no soñamos Nos dañan Es de ley reinando como rey Tragando como rey ¿Qué te hizo el videíto? ¿Para mí? Para ti, sí Los guapos no soñamos Amigo, me encantó Soy la persona que estoy buscando para mis ediciones ¿En serio? ¿Querés trabajar conmigo? ¿Buenas? Es por... Kiko Otra vez llegando tarde Sofía, lo que pasa es que un señor se despendió un billete Ah, bueno, y me imagino que ayudaste a buscarlo No, yo le estaba pisando, pero el señor no se iba A ver, vamos a aprender al mismo tiempo Sí Dos por una Dos ¿Qué dijiste? Dos Dos por uno Dos Vos Que estás en la universidad, estás más grande Dos por uno Dos Ay, mi amor, disculpado Hijo Dime, mami Antes de morir te dejaré algo para que comas toda la vida Dinero No, un tenedor Desconectenla ¿Sabes hacer cosas malas? Sí ¿Qué clase de cosas malas? Tocar timbres y salir corriendo No, 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 no ¡Me vas a sentir de un segundo! ¡911! ¡Tengo un herido! Vamos para allá. ¿Cuál es su estado? Yo soy soltero. No, del herido. Ah, ¿eres casado? No, pelotudo. ¿Cómo está? Yo muy bien. ¿Y usted? ¡No! ¿Qué cómo está el herido? Pues el herido. Por eso lo estoy llamando. ¿Dónde está usted? Junto al herido. ¿Pero en qué parte? Pues en el suelo. Mire, ¿sabe qué? Ya ni venga. ¿Qué hacemos yo? Papi, esta pregunta dice... ¿Cómo te llevas con tu suegra? Si te lo digo, no me lo vas a creer. ¿Por qué? Ella me trata como un dios. ¿En serio? ¿Nunca escuché a alguien que se lleve tan bien con su suegra? ¿Y cómo te trata como un dios? Ella sabe que existo. Pero no me puede ver. ¡Los churros! ¡Los churros! Calientitos y sabrositos. ¡Un churrito! No me vendría mal a esta hora de la mañana. ¡Churros! ¡Los churros! ¿Churros? ¿Voy? Sí, dígame. ¿Cuántos están los churros, amigazo? ¿Doscientos pesos? Dame uno, a ver. ¿Sí? ¿Cómo no? Ahí tiene. ¡Mmm! ¡Qué bueno que están! Ah, es que esos tienen el toque secreto. ¿Y qué tienen? No, señor. Yo la fórmula la vendo aparte. No, no, pero están muy buenos, ¿eh? Sí. ¿Y cuánto cuesta la fórmula? Diez mil pesos. Dame el precio más suavecito, hermano. Diez mil pesos. ¿Teneme? Sí. Cuando algo está bueno hay que pagarse, hermano. Toma. ¿Listo? Espera, no te vas a ensayar, ¿eh? Voy a anotar. ¿Qué cosa? Los ingredientes. Ah. A ver. Bueno, primero que nada, agada huevo. Sí. Huevo. Adina. Harina. Canela y azúcar. Canela y azúcar. Luego todo eso lo metes a una bolsa y lo llevas a mi mami que ella hace lo chulo. ¿Y vos? ¿Me puedes explicar por qué te alistas tanto y a dónde vas? Me voy a hacer todo lo que no he podido hacer desde que estoy con vos. Permiso. ¿Y según vos, qué no pudiste hacer desde que estás conmigo? Me voy a la esquina a tomar una cerveza. Vamos a ver si te vas. Este se me fue en serio, la... ¿Y vos qué haces ahí? Tomándome una cerveza acá en la esquina. ¿Qué te reís? Esta feria del orto que pongo al pedo no viene nadie. Ay, qué... ¿Buenas? Hola. ¿La parada del 24? En el orto, pelotudo. Tomate el palo. Tomate el palo. Tomate el palo si no me vas a comprar. Hola, ¿cuánto está la... Mira ya, en el orto está el 24. No, el pantalón ese, ¿cuánto estaba? Permiso. Adelante. Es una prueba muy fácil para ver si te quedas con el trabajo. Sí. Yo te voy a enseñar una foto de un asesino y vos me vas a decir con qué características vos lo empezarías a buscar. ¿Dale? Ah, pero es un juego de niños. A ver, cinco segundos, ¿eh? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Listo. Fácil, el trabajo es el mío. Muy bien, muy bien. Tiene un solo ojo. No, pero la foto es de perfil, maestro. Retírese. Por Dios. El siguiente. ¿Con qué características vos empezarías a buscarlo? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Dale. Lo más fácil del mundo. Vale. Tiene una sola oreja. La foto es de perfil, hermano. ¿No escuchaste a tu compañero que le dije lo mismo? Retírate. El siguiente. Guarda con lo que me vas a decir, ¿eh? Sí, sí. ¿Por qué características empezarías a buscarlo? ¿Cuál? Usa vente de contacto. ¿Tenía lente de contacto? Esperame un ratito. ¿Usa lente de contacto? No, le dije yo. Amigo, usted está perfecto. Queda contratado. ¿Cómo supo que usaba lente de contacto? Tiene un sordo ojo. Una sordo ojo. Deja donde se va a encontrar los anteojos. ¡En un huevo! ¡No! Sí, amigo. ¿Qué tal si colamos a dos superhéroes? Pero tú vas a ser Batman y yo voy a ser Superman. Mejor... Yo soy Superman. Ok, mejor te lees Superman y yo soy Batman. No, no, mejor... Mejor muerto. Ok, tú eres Batman y yo soy... No, no, no. No, mejor Superman. Mejor Superman. Pero eso es mejor que yo... ¡No, no, no! ¡Maya, cállate, 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 que me desesperas! Tiene lindos paisajes. Me encanta. ¿El café? Sí. ¡Eh, abre los ojos! ¿No? El doctor me dijo que el café ni lo mide. Cosas que nunca pasan. Que le pidas plata a tu mami y te lo dé. ¿Mami? ¿Mi amor? ¿Me das 100 pesos para ir a comprar un paquete de galletitas? ¿100 pesos? Te doy 500, mi amor, toma. Y no te preocupes por el cambio, ¿eh? Que le pises el suelo cuando tu mamá está trapeando y no te excite. Mami, ¿sabes qué la ves? Mami, estabas trapeando y pisé. Ay, discúlpame, yo no lo quise hacer. No me vayas a pegar. No pasa nada. Un error lo comete cualquiera, tranquilo. ¿Que pierdas materias y no te excite? Mami. Sí, mi amor. Perdí seis materias. Pero te juro que las recuperé el otro año. No me vayas a excitar por eso. Tranquilo, mi vida. Si hay materias, la puede perder cualquiera. Vamos a la plaza que te compro un helado. Así te trae. ¿Quién eres tú y dime dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Yo le quiero a mi mamita, ¿dónde está? ¿Kiko? ¿Qué? ¿Está tu madre? ¿De parte de quién? ¿De parte mía? ¡Sí está! ¡Gracias! ¿Dónde sigue sacando? Así, mirá. ¡No, no, no! ¿Kiko? Me dice, bueno, no huye un amor. Pero no logro entenderte. Hablamos con el traductor. Yo también quiero conocerte. Estás en la iglesia, español. No sé si es por lo malo ser. ¿Lista, mi amor? Sí, ya estoy. Rubén, ¿a dónde vamos? Vamos a comer a lo de los Gutiérrez. Bueno, no hables de política. No hables de religión. No hables de deportes. No opinés al pedo cuando hablan de viajes que nosotros no fuimos a ningún lado, Rubén. No opinés. Ah, y cortala de estar hablando de Estados Unidos. Nunca fuiste a Estados Unidos, Rubén. Nunca fuiste. Ellos van dos veces al año y nosotros apenas vamos a la pelopincha que armamos en el verano. No vamos nunca y vos hablas más que ellos. Mirá que tienen una hija feminista y un hijo transexual. Los comentarios, Rubén. No me hables de enfermedades. No me hables con la boca llena, que es una cosa que me pone nerviosa y me desespera. No des opiniones de la familia de ellos, que son rarísimos. Pero callate. Y no empecedes con la anécdota esa que te encontraste a Maradona un día en el restaurante. Es lo normal. Encontraste a un famoso en la calle, Rubén. Y no hables de plata, porque no tenemos. ¿Y de qué querés que hable? De nada, Rubén. De nada. Vos ahí tenés que estar como... ¿Sí? No. Monosílabos, Rubén. Monosílabos. Porque vos tomabas dos copitas de más. Uy, la vergüenza ajena que me hacé pasar. Si vos te escucharas en ese momento, uno tiene que estar ahí como... Dios, llévame, tierra, trágame. Y si te dicen... Rubén, estás muy callado. Me sacaron una muela. Eso. No, no, yo no quiero ir. ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos. Mami, ¿qué vamos a comer hoy? El pan de ayer. Ay, ¿entendemos pan, Dudó? ¿Cuándo vamos a comer el pan de hoy? Mañana. ¡Cornudo! Estoy podrida de que me digan cornudo. Al próximo que venga y me diga cornudo, le rompo la cara. ¡Cornudo! ¿Vos también me vas a decir cornudo? No, yo soy conmigo, soy conmigo. Soy conmigo. Me dijo amigo. Amigo es el ratón del queso. El queso sale de la leche. La leche sale de la vaca. La vaca tiene cuerno. ¡Me dijo cornudo! Kiko, cuando termines de tomarte el café, vamos a hablar de una cosa que vi en tu celular. Ahora veo el lado divertido. Estoy sonriendo siempre. Ah, ¿te gusta pelear? Me encanta eso. Entonces te encantaré, chorro. Mi amor, mi amor, ¿qué tenés, mi amor? ¡Gorda! ¡Gorda! Aquí estoy, mi vida, aquí estoy. Ahora llamo a la ambulancia. Ya no me queda mucho tiempo. No, mi amor, no me digas eso. Ahora llamo a la ambulancia. Cállate. Cállate y escúchame. Necesito que me jures algo. Pero, mi amor, déjame que yo lo llamo a la ambulancia. ¡Que siéntese lo secreto y que me escuches algo! No me levante la voz, imbécil. ¿Pero me vas a jurar o no? Bueno, a ver, decime, ¿qué querés? Ok. Necesito que... ...cuando me muera, te vas a casar otra vez. Y lo vas a hacer con el vecino. Con Julio. Pero, mi amor... ¡Que me lo jures, bruja! ¿Cómo carajo me dijiste? Bueno, pero no colaborando, no es que me estoy muriendo. Bueno, está bien, está bien. Pero, ¿por qué ese tipo si siempre fue tu peor enemigo? ¡Siempre quisiste arruinarle la vida! Y por fin lo voy a conseguir. Por eso te envenené el café, hijo de tu madre. ¿Cuál es la segunda lengua más peligrosa del planeta? La del tigre. Porque puedes arrancarle la piel a sus pezas. Muy bien. ¿Y la primera cuál es? La de mi suegra. Esa arranca hogares, matrimonios, terrenos... Mi amor, saquémonos una selfie. ¿Y de cuándo acabas pidiéndome una foto? Para subirlo a las redes nomás. Saquémonos una foto, dale. Bueno, dale. A ver, ponete. ¿De quién es ese número? Amor, te juro que no sé quién es ese número. Contestalo y ponéle un altavoz, gorda. Pero, gordo, no sé quién es. Bueno, contestalo y ponéle un altavoz. Sí, lo pongo. ¿Qué onda, morochita hermosa? Nos vemos más tarde, entonces. Acordate de ponerte ese pañuelo en la cabeza. Café, qué tan sexy te queda. Gordo, no sé quién es este... ¿Cómo no vas a saber si te está describiendo exactamente a vos? Mi amor, pero no sé. Yo no puedo creer que me estés haciendo esto, gorda. ¿Sabes qué? Voy a la casa de mi viejo a dormir hoy. ¡No quiero dormir acá! Hermano, si funcionó, esta noche la rompemos toda en la fiesta. ¿Qué te funcionó? Para, 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 para. Colorelo, colorelo. Háblale. Papi. Háblale fuerte, hijo, sin miedo. A mí, pero no es importante. Rubén, el nene te está hablando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hijo? Mira. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas cuando me dijiste que no tocaba el auto? Sí, me acuerdo, como si ayer te lo hubiese dicho. ¿Ayer me lo dijiste? Oye, ah, bueno, ese no es el chiste. La cosa es que, sí lo toqué. ¿Cómo que tocaste el auto? Espérate, espérate, sigue en tu celular. No solo lo toqué, sino también lo manejé. Manejártela. Espérate, espérate. No solo lo manejé, también lo choqué. Lo tocártela. Espérate, espérate. No solo lo choqué, sino también me quitaron el auto. Te llevaré el auto. Espérate, tranquilo. Lo mejor es que yo lo voy a pagar. Y al menos eso, ¿quién lo va a pagar? ¿Tú lo vas a pagar? ¡Yo lo voy a pagar! ¿Hijo, no te cansás de estar todo el día con el celular? ¡Ay, mami, ya! ¡No seas tan metida! ¡Ay, mami, me nace! Kiko, sacá la basura, limpia tu habitación, lavar los platos, limpia el baño y andá a sacar al perro. ¿Cuál es el equipo que querías? El 2 se va, ¿por qué? ¿Me lo vas a confiar? No, solo quería saber si estaba sordo. ¡Cachetes! ¿Qué quieres? ¿Cómo te va? ¡Está macitito! ¿Qué pasa en las 5? ¡Joder! ¿Cómo se dice puerta en inglés? ¡Ah! ¡Dol! ¿Y el que la vende? ¡Vende, dos! ¿Y el que la compra? ¡Compla, dos! ¿Y el que la hace? ¡Trabaja, dos! ¿Y el que la vende muy caro? ¡Estafa, dos! ¿Cómo sabes inglés, cachetes? ¡Cachetes y José no! Quedan expulsados del parcial. Uno por burro y otro por copiarse del burro. ¡Dol! ¿Cómo me va a matar? ¿Cómo te fue en tu examen de inglés? ¡Dame la chanca que me castigo solo! Te voy a dar algo mejor que eso. ¡Ay! ¿Un saludar? Y es más que eso. Son clases de inglés en vivo en Open English. Es más, recién salgo de una y ya estoy conversando con un gringo alto de ojos claros. ¡Ay! ¿Y mi papi? ¿A él está bien? ¿Por qué? Mira, deja de preguntar tonterías y vamos para que arranques. Que a fin de año teníamos que ir a Disney con la jubilación de tu abuela. ¡Obvio! ¡Sí! ¡No, chavo! A mí me da mucha mierda. No vuelvan a nadie. ¿Qué es eso? ¿No es de verdad? ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Sí, sí puedo! Y como ya escucharon, los jóvenes son el futuro del país. Kiko, ¿qué vas a hacer de grande? Yo voy a ser astronauta. Y seré el primer hombre en caminar por el sol. Pero Kiko, en el sol hace un poquito bastante calor. ¿Crees que soy estúpido? No voy a ir de día. Voy de noche. ¡Ay, pero qué tarado! Estoy muy triste porque mi único hijo hombre, casi adolescente, me dijo que se quiere ir de la casa. Que ya no quiere estar en mi familia. Que se va a quitar el apellido. Y que ni mucho menos quiere que yo sea su madre. Yo solo te dije que quería tener novia. ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo! Hola comunidad, ¿cómo están? Acá Rubén Tuesta los saluda. Y adelanto también que este video no es uno de mis videos usuales en los que hay humor. Si no, un video para explicar, dar la cara y aclararle sus dudas. En primer lugar, quiero reconocer que tomé alguna de las ideas de otros creadores de contenido para hacerlos en alguno de mis videos. Por ende, le pido disculpas a todos esos creadores que se sintieron indignados, ofendidos por haberlo hecho, sin poner los créditos. Entiendo que cuando sos creador de contenido y vas creciendo, también tenés que tener en cuenta y hacer cosas que antes no las hacías. Como por ejemplo esto, dar créditos. Porque el público es más grande. El público se da cuenta. Y el público merece respeto. Porque hay detrás de esta red, como es TikTok, un público muy justiciable. Que cuando yo hacía un video mío y otro creador de contenido tomaba mi idea, estaban ahí para decir, esta idea es de Rubén Tuesta. Rubén Tuesta lo hizo, dale sus créditos. Y también había otro tipo de comentarios ofensivos en los que decían, Rubén Tuesta sabe actuar, vos no sos gracioso, bajate. No, esta idea es de Rubén Tuesta, no la repliques. ¿Quién te conoce? ¿Hasta dónde, gente? ¿Hasta dónde esa persona, como creador de contenido naciente, que una noche anterior pudo haber pensado, loco, mi sueño es ser creador de contenido, y al día siguiente se levantó, se compró un aro de luz, escribió o tomó una idea mía para hacer un video a su poquita comunidad, para llevarles un momento de alegría? Ahora, esa persona al cual ustedes escribieron ese tipo de comentarios, no lo va a hacer más, gente, no lo va a hacer más. Le cerraron esa oportunidad de cumplir un sueño, de cumplir un objetivo. Sepan que estas redes sociales están para llevarnos un momento de alegría, pero también existen estas cosas. Yo recibo una cantidad de comentarios malos, pero también está siempre ese comentario de Rubén, a mi hijo le muestro tus videos, mi hijo está en terapia intensiva y necesita fuerzas, quiere levantarse, quiere estar, quiere tener ánimo, como si yo encuentro en vos ese ánimo que él necesita. Sepan a toda esa gente que necesita, que les hace feliz un video mío, no los voy a dejar, amigos. Yo me hace feliz trabajar de lo que estoy trabajando, me hace feliz ser actor, me hace feliz llevarles alegría, me hace feliz ser humorista. Me hace feliz hacerles mis canciones, llevarles mis canciones a todos ustedes. Y a todos los que se dedican a escribir ese tipo de comentarios malos, los invito a ser un poco más empáticos y a disfrutar. Que las redes sociales están para eso, para sacarte de un momento incómodo, de un momento rutinario y llevarte una alegría. Disfruten más, amigos, y aprendan a ser un poco más empáticos. Les mando un beso y que sean muy felices. Los quiero. Una ayudita, una ayudita, por favor. Toma, mi hermano. A ver. Acá, toma. Gracias, mi hermano. Ey, 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 ¿qué te pasa? ¿Vos estás loco? ¿Por qué estoy loco? Le acabas de dar 5 dólares a un indigente. Pero, ¿cuál es el problema con ayudar a la gente de la calle? ¿Vos sabés que después esa plata la va a utilizar para comprar drogas? ¿Que qué? Ey. ¿Dónde las consigues a 5 dólares? Cruzando la calle en el negocio que está ahí, en la parte de atrás. ¡Vamos para allá, 5 dólares! Bueno, vamos a comenzar. Sí. Esta mano acá. Sí. Esta mano acá. Y esta mano acá. Ahí está. Perfecto. Pero esta mano la dejas acá. Sí, por eso, la dejas para acá. Pero esta gana. Sí, acá, la dejas. Pero esta acá. Esta tiene que estar bien. Pero esta... Pero esta tiene... ¡No! 67, 68, 69 y... Mami. ¿Qué pasó? ¿Qué sigue después del 69? Lavarse la boca. Lavarse la boca. Papito, vamos para la iglesia. Ay, no, no, abuelo, anda tú. Dale, papito, no seas vago, movete, vamos para la iglesia. Es que no me siento muy bien. Bueno, yo que te pensaba dar 500 pesos, 100 para la ofrenda y 400 para vos. ¿Estamos de fiesta con él? ¿Todos tenemos a ese amigo al que nunca se le entiende la letra? ¿Cuate? Sí, decime. ¿Me puedes prestar tu poder, no? Es que ayer no vine. Sí, claro. Toma. Gracias, me salva la vida porque hoy hay el examen y hay que estudiar. Ay, Dios, no entiendo nada de lo que dice acá. ¿Qué no puedo escribir más feo? Entendés mi letra, ¿no? ¿Eh? ¿Entendés mi letra? No, sí lo entiendo, sí, sí lo entiendo. ¿Qué escribiste con las patas o qué? ¿Qué? Bueno, para escribir con las patas no está nada mal. Gracias. Gordi, alístate que en 10 minutos vamos para el gimnasio, ¿eh? ¿Me estás diciendo gorda? Bueno, si no crees, no vayas. Ahora soy una perezosa ¡Calmate, bebé! ¡Soy una histérica! Pero yo nunca dije eso, mi amor ¡Me estás tratando de mentirosa! Mi amor, a ver, calmate Si no querés ir, no vayas Quédate acá, mira tu serie Yo me voy con Jorge, jugar a la pelota o entrenar, ¿va? Ahora vengo ¿Y por qué querés ir solo a la calle? ¿Eh? ¿Querés irte solo, no? Hay otra, ¿no? Claro, hay una morra que te baila sola, ¿no? Bueno, 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 ahora no voy Me quedo No, 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 vos no te vas a quedar Yo no quiero tus lástimas Yo me voy a quedar acá mirando mi serie de mujeres despenetradas Digo, despechadas Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan No sé qué hago haciendo ahí ¿Qué haces, hermanito? Al final no voy a poder ir, amigo Me voy a quedar en casa con mi mujer Pero no porque yo no quise, ¿eh? Es porque él no quiso ir ¿Qué pasa, gorda? Después tus amigotes andan diciendo que yo soy una tóxica ¡Yo no soy una tóxica! ¿Cómo no? ¿Me oíste? Antes muerta que tóxica Solo cuido lo que es mío El foco Sí, sí, ya estamos listos ¿Qué pasó? A mí la gente de producción me está llamando Me dice que el teatro ya está yendo Y que nos están despedando Ay, se me baja la presión Amor, ¿necesitas algo? Sí, mi amor, tráeme una gaseosa, por favor Que quiero azúcar Sí ¿Gaseosa o jugo? No, no, gaseosa, gaseosa ¿Light o con azúcar? Con azúcar ¿De botella o de lata? De botella, Rubén Uno o dos litros Mira, tráeme agua, ¿tale? Agua Frío o caliente ¡Friat! ¡Eh, pará! De la canilla mineral Te vas a robar, te vas a robar Te haces el gracioso Ah, de vos Mirá cómo te ponés Uno que se preocupa por vos Hermano Zafé, Zafé ¿Qué voy a estar perdiendo el tiempo? Llevo una hora Ahí voy a verlo ¿Dónde está? Mi amor ¿Vas solo conmigo? Te voy a matar Con pistola, con cuchillo La puta madre Ni la tuya o la mía ¡Ah, no! ¡No! ¡Quédate ahí! ¡Sos una basura! ¡Inútil! ¡No servís para nada! ¿Qué? No te sirvieron nada, ¿no? Señor, su hijo tiene depresión ¿Tiene idea de por qué? Por la play Hola, Cote ¿Cómo estás, amigo? Ay, acabo de contar una relación de dos años No, amigo ¿Y cómo estás? ¿Cómo te sentís? Bien, porque no era mía ¡Bien! ¿El primer día de clase? ¿Cachetes? ¿Mamé? ¿Conocés a Sevilla? ¿Cuál Sevilla? El que te pegó en la mejilla ¡Oye! ¿El primer te creo? Cachetes ¿Y? ¿Conocés a Sevilla? ¿Cuál Sevilla? El que te pegó en la mejilla ¡Oye! ¿Y a vos qué te pasó? Papi, no, espera Hay un niño que me pregunta por un Sevilla Y cuando yo le digo que es Sevilla Me dice que está pegando a la mejilla ¡Ey, tú! ¿Ven? ¿Conoces a la doca? Sí, la hermana de Sevilla ¿Qué es Sevilla? Amor, amor Yo te voy a preguntar algo Y vos me vas a responder con una sola palabra ¿Vale? Dale Ok ¿Algo tierno? Gatitos ¿Algo dulce? Chocolates ¿Algo sexy? A vecina ¡Ah, no, 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 mi amor! ¡No, no, no! ¡Era una sola palabra! ¡Qué pelotudo! ¿Y, mi amor? ¿Cómo te fue en la iglesia? Bien, bien ¿Qué te pasa? Creo que el cura me está vigilando, gorda ¿Cómo que el cura te está vigilando? ¿Por qué? Porque toda la misa me la dedicó a mí ¿Cómo así? Sí, mi amor, porque se la pasó diciendo toda la misa Acá hay hermanitos que todos los fines de semana Salen a tomar con sus amigos Acá hay hermanitos que siempre le dan todo el sueldo a la mujer Acá hay hermanitos que no van a pasar Navidad con su familia Porque la mujer quiere que la pasen en casa de su madre Acá hay hermanitos que la mujer no le deja tener amigas en el WhatsApp Y todo eso lo estoy pasando acá con vos Y una para usted Gracias, muy amable Bien, mi amor, ¿qué querés comer? A ver No sé, cualquier cosa Eh, ¿pisa? Ay, no ¿Hamburguesas? No, me engorda, me engorda de una manera Eh, lasaña No me gusta lo italiano Carne asada No, no, justo ayer empecé con el vegetarianismo Y no Sushi Ay, comida china, no ¿Entonces qué quieres comer? No sé, cualquier cosa ¿En cuánto llega? En 30 o 35 minutos, más o menos Igual creo que te va a llegar antes Bueno, ya no me pones aquí cuando llegue Ok Y díganle a su departidor que no toque bocina La última vez Fui toda la gente en mi casa Y tuve que compartir la pizza Yo cuando dio para la escuela A ver En 1900 ¿Qué está haciendo? Ah, pero cuando dio la pelea que hubo en el chat de amigos la noche ante Dios Mientras yo dormía María se comportó como una estúpida y engreída todo este tiempo que estuve con Juan la hija de Mito El comienzo de la relación me lo quería hacer su amiga porque sabía lo falta que era con todos La voy a bloquear de todas partes ahora porque no me interesa tener a una cualquiera Si vas a hablar de mí a mis espacios al menos tener el valor de decirme en el Dakar Y la próxima vez que se vea te voy a doper ¡Qué buen chisme! ¡Qué hostío! Hay finalistas amigos en la tarde, dale like Yo las voy a resubrir, obviamente Hay finalistas amigos en el fin de semana de like ¡Ay, mi hija! ¿Mami? ¿Qué? ¿Mañana me puedes dejar de ir al cine con mis amigos? ¿Al cine? ¿Y a qué vas a ir? Papi, te llaman, ya contesté ¡Aló! Hola papi ¿Qué haces Juan? ¿Cómo estás hermano? ¿Qué haces? Estas no son horas de llamar hermano Estás con tu mujer, ¿no? Correcto, sí, sí, sí Juancito, sí, sí, exacto señor ¿Y qué estás haciendo hermano? Estoy desnuda y muy caliente, tan caliente que me estoy tirando hielo por todo lado ¿Vos vas a venir? Juan, hermano, si toca, toca Es así, si toca, sí Saludame a Juan Saludos Juan Es la bruja, ¿no? Sí, ella misma, ella misma te manda saludos Saludos amigo Entonces venís ya o no te espero Sí, 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 nos vemos al rato Dale A la próxima quítale el altavoz, imbécil Escucho una cosa, Kiko ¿Sabes las notas? Sí, lo sé Dos revistas solas, ¿sí? Sí, las solpan mi reloj Sí, las solas, tome a dos No, 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 tome a dos Bueno, dámela Toma No, no la quiero Dámela Tomala No, 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 bueno, dale, avancemos Dámela Tomala No la quiero, dámela Toma No No, de fiesta no la quiero Amigo, tengo una fiesta al simple, pero queda lejísimos Adivina quién se cumplió su movilidad propia ¿Movilidad? No ¿Ahí lo buscó? No Estacionamiento No, no te la puedo creer ¿Qué onda, Kiko? ¿Cómo estás? ¿Cansado? Bien, vine laburada, estoy de hecho Acá ¡Claquita madre! ¿Qué pasó? ¿Ya estaba adulta? Sí No, es que estoy de comer Entre otras noticias, el gobierno les dará un bono de 50 mil pesos a todas las familias que tengan más de cuatro hijos Eso lo anunció el presidente hoy en la tarde del cuarentena ¿Vos escuchaste eso? Sí Mi amor, solo tenemos tres hijos acá ¿Y sí? Escuchame una cosa Yo te voy a confesar algo ¿Qué te pasa? Yo tengo un hijo en la calle ¿Qué hijo de mí? Tranquila, mi amor, tranquila Necesitamos la plata Son 50 mil pesos ¿Sabes cómo nos va a librar esto? Voy a buscarlo Quédate acá Vení, pasa, mi amor ¿Y mis otros dos hijos dónde están? Los papás de ellos vinieron a buscarlo ¿Qué te pensás? ¿Que sos el único que ve noticia? ¿Cómo que sería? ¡Se terminó el papel! Agarra la toalla ¿Cómo que la toalla? Voy a comprar papel No hay detergente ¿Cómo que no? Pero eso no va a lavar bien Ay, si queda un arrocito pegado en el plato no es para tanto ¿Se terminó la crema dental? Toma, cuando termine me lo pasas, así me lavo ¿Pá? ¿Qué? ¿Se me terminó el cuaderno? ¿Y todo el año escribiste con lápiz? Sí Pásame la goma ¡Basta! Sé que estás cuidando la economía familiar ¡Pero es un montón! En este momento Vamos a ir al centro Y vamos a hacer las compras Bueno, agarra la bici y lo va ¡En auto! ¡Pero no me alcanza! ¡Kiko! ¿Mange? Kiko, otra vez Este reporte está mal Mire, jefe Lo que importa aquí Es que su esposa no sepa Que anda con las de cruzos humanos Así déjalo Está espectacular Ya lo sabía Ay, papacito Yo quiero que me jales el pelo Del pelo te va a agarrar mi mujer Si seguís acosándome ¿Escuchaste? Ay, mi mujer Te juro, mi amor Que yo no sé nada No, 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 no ¿Sus vacunas? ¿Sus vacunas? Primera dosis Segunda dosis Omicron Delta Cron Pantalón Digimon Convulsión Televisión Y Manuelón ¡Viejoooo! ¿Qué? ¿Viejoooo? Tú dices que no me grites Cuando estoy acá al lado tuyo Tengo ganas de comer helado de crema, viejo Anda que hay en la heladera De lo que quedó anoche Pero me duele la cintura ¿No me lo vas a traer? Ay, claro que sí, mi cien Gracias, papi ¡Viejo! ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo anotaste? ¿Qué cosa? El helado de crema. ¿Pero cómo me voy a olvidar si la heladera está acá a cinco metros? Ay, viejo, tu memoria ya no sirve, anotarlo. Y además quiero helado de crema con dulce de leche encima y una frutillita encima. Te traigo helado de crema con dulce de leche y una frutilla encima. ¡Viejo! ¿Qué? Anotalo. ¡No me rompas las pelas! Toma, vieja. ¿Viste? Te dije que te ibas a olvidar. ¡Ay, de qué me olvidé! ¡La mostaza! ¡La mostaza! ¿Listo? Nombre. No me acuerdo. Fecha. Hoy. ¿En qué batalla murciana por dión Bonaparte? En la última. El río...